El transporte y la teoría 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 ¡Gracias! Cada domingo se ve obstruida, donde los peatones corren peligro incluso de muerte y, lo peor, en San Jerónimo no hay ni 15 personas en todo este circuito de vías saludables. Una mala copia de una iniciativa que nació en Colombia, donde obviamente se fomenta el transporte sostenible, que es el transporte sostenible, el uso de las bicicletas, que no contaminan, son de mucho beneficio para los que usamos, pero en el Cusco, días saludables para jugar viajes, futbolístol, realmente malos hábitos que crean las autoridades. Y con ese tipo de autoridades, ustedes, amables, televidentes, ¿creen que podamos hacer algo con el tema de la seguridad vial? Muy lejos de una realidad lamentable. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos, hoy que estamos domingo 20 de octubre, con la hora del transporte y la seguridad vial. Estos son nuestros ingresantes. ¡Nota 20! Primero en opción laboral, primero en condiciones económicas, mejor remuneración, trabajo seguro en empresas de transporte. Mi nombre es Dani, tengo la licencia A2B profesional, si yo pude, tú también. Mi nombre es Miriam, tengo mi licencia de conducir A2B profesional, si yo pude, tú también. Y os pueden, tú también. Prepárate, en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, cursos de profesionalización para obtener licencia de conducir, directo a la categoría que usted quiere. El mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en urbanización constancia. A2B, detrás del paradero a Bauta. Wanchak, teléfono 260912. Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. ¡Te prepara para la vida! ¡Bien, soy el perú! Andes, Potors y Motor Mundo. Presenta la Ramón Ferreiros en Cusco. 9, 6, 4 de octubre. A las 12 y 30 de la tarde, firma de autógrafos. Como antesala, a la gran inauguración de nuestro nuevo concesionario Motor Mundo en Cusco. Andes Motors. Presenta a las marcas de vehículos más versátiles del mercado automotor. Maffindra, Jaima, Gilbey, Soti, Brilax. Otras los esperamos en la avenida Guayruropata. 1717, Wanchak, Cusco. Ahora disfruta el movimiento con Kia Río. Con aire acondicionado y dirección electrónicamente a 390 dólares o 39,872 dólares. Río Sedán. Con aire acondicionado y dirección electrónicamente a 390 dólares. 990 dólares o 39,872 dólares. La encuentras en Autodiza en sus tres locales. Salón del Automóvil de la avenida Garcilaso 511, Wanchak. En Sol de Oro, en San Sebastián. Y en el Parque Industrial E28. Autodiza, concesionario de las mejores marcas del Perú. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco. Autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación. Personal altamente calificado. Revisiones técnicas para vehículos particulares. Transporte pasajeros. Transporte de carga. Transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco Sin Número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. ¿Sabía usted que en la ciudad existen más de mil unidades de servicio de transporte público? Y que cubren 40 rutas en los diferentes sectores del Cusco. Los cusqueños merecemos un mejor sistema del transporte. Más limpio, ordenado y seguro. La licitación de rutas del transporte público está en marcha. Amigo transportista, la Municipalidad del Cusco te invita a participar de este proceso público. Ven, inscríbete ya. Recaba las bases de licitación en la gerencia de tránsito. Municipalidad del Cusco. Nada debe detener el desarrollo de la ciudad. Documentos. Tome jefe. Previsión técnica. Parro, jefe, es que queda tan lejos y no hay tiempo. ¿Cómo? Si ahora tiene la libertad de elegir haciendo su revisión con Farenet en el Cusco. ¿Sí? Claro, tiene validez a nivel nacional. Y está en la Avenida La Cultura, una cuadra antes de Maestro, Paradero Tingo. ¿Me la perdones? Ninguna manera. Date al 20, 32, 86. O vaya directamente. Farenet, revisión. Mi casa en el Cusco. En la Avenida La Cultura, una cuadra antes de Maestro. Paradero Tingo. Paradero Tingo. Paradero Tingo. Paradero Tingo. De Manejo Propios. Además, la única escuela con sabores de manejo de última generación. Capacítate. Con el prestigio y la garantía de la Escuela de Conductores de Huanca. En licencias nuevas, revalidas, recategorización, profesionalización del conductor, curso anual para conductores, curso de seguridad vial y sensibilización del conductor. Y la superoferta, examen psicosomático y material de trabajo gratis. Ubícanos frente a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Avenida Micaela Bastías, 329, teléfono 245918. Nuestra responsabilidad y experiencia nos hacen los mejores. Escuela de Conductores Integrales, de Huanca. Muy bien, ya estamos cerca, porque la primera semana del mes de noviembre, esta revista del Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, estará a la venta en todos los fioscos. Donde justamente nuestros especialistas están dando a conocer sus opiniones particulares respecto a la accidentalidad. Un resumen interesante, en el sector de transporte, las nuevas normativas especialistas que hacen, digamos, una discriminación de las normas referidas al transporte. No el cronograma de las placas vehiculares, el tema del proceso de licitación de rutas, no cuáles son aquellas perspectivas que pretende la autoridad con esta renovación o con esta, digamos, transformación del transporte en el Pusco. Vamos a tener también importante información de los últimos decretos. Hablemos, por ejemplo, de la hoja de ruta electrónica, que a partir del 1 de diciembre va a estar en vigencia en toda la región del Pusco y a nivel nacional. Todos esos datos en la revista, transportando del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, que usted, la primera semana de noviembre, la puede pedir en todos los fioscos. Obviamente, precio simbólico, a fin de darles a conocer también lo que ocurre con respecto a la transitabilidad del transporte y la viabilidad. Muy bien, nosotros vamos a hacer el siguiente comentario. Respecto al proceso de licitación de rutas, que también es importante que usted, amigo usuario del transporte, amigo conductor, operador del transporte, como son nuestros amigos conductores y propietarios lineares, y sobre todo los que están participando en este proceso de licitación de rutas, se está ya en el proceso notificando a todas las empresas. Con las observaciones de este expediente técnico, esta propuesta técnica entregada este 11 de octubre, el cual obviamente las 40 empresas que están participando dentro de este proceso, tienen pues un tiempo prudencial para poder subsanar, levantar las observaciones hasta el 5 de noviembre. Y luego se viene ya la parte final, que va a ser este 18 de noviembre, con la presentación del expediente, o sea, la propuesta económica, que lo hemos debatido juntamente con autoridades y también con el gremio de transportistas, sobre la importancia de este proceso. Esperemos que se cuente con los GPS, porque los GPS se ha puesto de moda. El ministro del transporte se habla de los GPS, que ya incluso hay una ley que va a mejorar, digamos, no solamente la apertura, sino la funcionalidad que tienen que tener las autoridades respecto al control de los GPS. Y esto se nos va a dar la idea, porque en el Cusco, por ejemplo, que la ley ha salido en el 2009, ya estamos en el 2013, la implementación era de 60 días. Lamentablemente, muy poco se ha hecho para poder obligar a las empresas formales que recorren nuestra región en el tema público y de mercancías a tener los GPS. ¿Por qué? Porque la Dirección Regional de Transportes hasta ahora no encuentra el norte, no sabe cómo instalar un centro de monitoreo, y para eso están las autoridades, obviamente, para poder indagar y poner en funcionamiento las normas vigentes, establecidas. Y esto se ha manifestado también el ministro de Transportes, pero antes vamos a ver lo que nos ha dicho esta semana el presidente regional de Cusco. Ha estado en Santa Teresa, ha sacado dinero de su bolsillo para los deudos, que nos parece nada correcto, ¿no? Porque ningún dinero, ni toda la ayuda que nosotros podamos darle a estos 27 huérfanos, de ninguna manera va a resartir la vida de sus progenitores, de sus padres. De todas maneras, lo que tenemos que hacer es un plan integral. Compromiso. Y si el presidente regional no ha estado el viernes en Lima con el ministro de Transportes, que ha mandado a un representante, ¿de qué compromiso podemos hablar? Veamos la entrevista con el presidente regional de Cusco. Cajones, conjuntamente nuestra alcaldesa provincial, nos hemos repartido el trabajo, luego hemos llevado víveres, hemos llevado ropa para que les vistan a los... Hemos llevado a los médicos para que puedan ya... Ustedes seguro han ido... Es espeluznante. Ha habido incluso una persona hasta sin cabeza. Se han tenido que ponerlo al cajón así, componerlo ahí. Niños, pero destrozados. O sea, ha sido una... Por eso yo estoy consternado. No es un dolor hipócrita de nadie de nosotros. Cuando usted ve, lo ve ahí, ve pues como ha estallado. ¿Qué habla por esta población, presidente, ahora a partir de la...? Yo les pido a ustedes, por favor, ustedes que son el reflejo, la imagen de nuestra sociedad, inviten a la población. Aquí en el patio mañana vamos a poner unas carpas y vamos a traer ropita, vamos a traer comida, vamos a traer platita, vamos a traer todo lo que necesitemos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer martes y miércoles, y el día jueves nos vamos a la reunión de la convención, porque va a llegar la ministra de la mujer. También llevará algo. Pero nosotros, yo he visto que es gente empobrecida por este sistema que tenemos. ¿Por qué los 1.500 kilómetros de asfaltado en Bicapa, que mucho ha sido criticado por 710 millones y que hoy ha sido ampliado a 823 millones de soles a lo largo y ancho de la región? Y todavía nos falta la segunda etapa, que son otros 500 millones de soles para atender las 2.410 de competencia regional. Ahí está, pues. ¿Acaso no había gente, ustedes recuerden, que criticaba? ¿Para qué cosa hace este vías en el campo? ¿Acaso hay gente que paga autoavalú? ¿Cómo va a recuperar esa plata? ¿Para qué cosa acaso tienen carro? Si esos tienen ganado. Ahí está, pues. Ahí está la crítica. En cambio, estas vías ya van más decencia, presencia, mayor circulación, mayor seguridad. Esto, miren, a la comunidad, por ejemplo, de Suduputio hacia adentro, ya es un ramalito. ¿Cuánto? Tendrá, pues, 3 metros de ancho. Es un carro que tiene que pasar. Uno viene en contra. Ustedes, pues, conocen más que yo. Uno viene en contra. Tiene que retroceder todavía hasta encontrar una ampliación y pasar. Entonces, encima los derrumbes, es decir, creo que hoy tenemos que seguir incentivando para que estas vías sean mejoradas, no solo por el tema de seguridad, sino también por el tema de promoción del turismo. También economía, para que la gente pueda tener algo. También sus productos. Qué rica zona es esa, por ejemplo, de Santa Teresa. Riquísima zona. Pero, ¿cómo sacan? ¿En qué sacan? Es un accidente y sabe Dios. Dios, ¿qué rato nos puede suceder a nosotros? A nuestra alcaldesa, ahorita se puede estar yendo. Yo me voy, algo nos puede pasar. Es un accidente. Dios sabe lo que hace. Hay que entender esa realidad, por favor. Yo sé que están tristes. Yo sé que hay mucho dolor. Yo también lo siento así. Pero Dios es grande. Dios sabe lo que hace. Dios es grande. Dios sabe lo que hace. Nosotros estamos viendo, os digo, las declaraciones del presidente regional del Cusco respecto a este accidente de tránsito. Ustedes lo han escuchado. Dios sabe lo que hace. Ha sido un accidente de tránsito. Pero le recordamos a la autoridad regional que este ha sido un accidente de tránsito. Es muy distinto a un accidente. No, que puede suceder de manera fortuita. ¿Dónde? No es responsable. Pero en este caso, si tenemos responsables, la autoridad competente en la materia, ¿no? Tiene que responsabilizarse por sus actividades. De todas maneras, nos parece, pues, realmente, ¿no? A nuestra opinión, que el presidente regional hay que dar la platita, roquita, para estos pobres huérfanos. Realmente, eso no es una actividad nada prudente. Se ha politizado este tema de la ciudad de Santa Teresa. Nosotros hemos estado en esta zona viendo esta tragedia. Realmente, aquí no hay un tema de economía, porque ningún dinero va, de alguna manera, no va a regresar a la vida a las personas que han fallecido. Lo que necesitan es atención psicológica para poder afrontar esa difícil situación en la que se ven involucrados muchas familias de escasos recursos y donde la seguridad vial discrimina. O sea, para las personas de la ciudad tenemos seguridad vial, pero para la población de esas provincias, obviamente, la seguridad vial no existe. Se tienen que transportar en camiones, y si no se suben a un camión, lamentablemente, no pueden viajar. Son condiciones totalmente inseguras. Y de fin es la responsabilidad, primero, de las autoridades. ¿Por qué ese conductor estaba en estado de vial? Por falta de cultura vial. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Promocionar cultura vial en todos los ámbitos, ¿no? Para poder, de alguna manera, reducir esa accidentalidad. Recordemos que el Cusco es la tercera ciudad con más accidente de tránsito, a pesar de que tenemos un parque de automotor mucho más bajo que otras ciudades, ¿no? Que lamentablemente muestra una estadística totalmente adversa. Exceso de velocidad, la primera causa de muertes por accidente de tránsito, seguido del estado de vial de los conductores. De todas maneras, ¿no? Hay que precisar algunos datos. Después de la pausa, también se manifiesta el Ministro de Transportes y Comunicaciones respecto a la reunión con los presidentes regionales y las autoridades locales. ¿Se debe declarar la seguridad vial en emergencia? Esa sería una gran pregunta para nuestras autoridades. Y también recordarles que este 24 de agosto, ustedes ya han visto en nuestro promocional en los titulares, Ramón Ferreiros, de Estadera, estará en el Cusco. Gracias, obviamente, a este concesionario como es Andes Motor, que en un instante más también vamos a tener la entrevista con la señora Rosa del Pino, para que nos dé ciertas precisiones en la llegada de este corredor al Cusco para la inauguración del concesionario Andes Motor. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de retorno. Estos son nuestros ingresantes. Nota 20. Primero en opción laboral. Primero en condiciones económicas. Mejor remuneración. Trabajo seguro en empresas de transporte. Mi nombre es Dani. Tengo la licencia A2B profesional. Si yo pude, tú también. Mi nombre es Miriam. Tengo mi licencia de conducir A2B profesional. Si yo pude, tú también. Ellos pueden, tú también. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, cursos de profesionalización para obtener licencia de conducir directo a la categoría que usted quiere. El mejor circuito de manejo internacional. Docentes de primera. Infraestructura propia. Ubícanos en urbanización constancia. A2B, detrás del paradero Abauta. OneTag, teléfono 260912. Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. Andes Motors y Motor Mundo presenta a Ramón Ferreiros en Cusco. 9, 6, 4 de octubre. A las 12 y 30 de la tarde, firma de autógrafos. Como antesala, a la gran inauguración de nuestro nuevo concesionario Motor Mundo en Cusco. Andes Motors presenta a las marcas de vehículos más versátiles del mercado automotor. Mazmindra, Jaima, Jim Bay, Soti, Brilax, Sinotrack. Los esperamos en la avenida Guairuropata. 17, 17. OneTag, Cusco. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Moderno centro de revisiones técnicas vehiculares del Cusco. Autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación. Personal altamente calificado. Revisiones técnicas para vehículos particulares. Transporte pasajeros. Transporte carga. Transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de inspecciones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Prolongación de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de inspecciones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Disfruta del movimiento con Kia All New Cerato. Con bono de 2.000 dólares o 5.700 soles. Ahora a 17.990 dólares o 51.272 soles. Disfruta del movimiento con All New Cerato. A 17.990 dólares o 51.272 soles. Más información. Te encuentras en Autodiza en sus tres locales. Salón del Automóvil de la avenida Garcilaso 511 en Huanchac. En Sol de Oro, en San Sebastián. Y en el Parque Industrial E28. Autodiza, concesionario de las mejores marcas del Perú. ¿Sabía usted que en la ciudad existen más de mil unidades de servicio de transporte público? Y que cubren 40 rutas en los diferentes sectores del Cusco. Los cusqueños merecemos un mejor sistema del transporte. Más limpio, ordenado y seguro. La licitación de rutas del transporte público está en marcha. Amigo transportista, la Municipalidad del Cusco te invita a participar de este proceso público. Ven, inscríbete ya. Recaba las bases de licitación en la gerencia de tránsito. Municipalidad del Cusco. Nada debe detener el desarrollo de la ciudad. Documentos. Tome, jefe. Previsión técnica. Me agarró, jefe. Es que queda tan lejos y no hay tiempo. ¿Cómo? Si ahora tiene la libertad de elegir haciendo su revisión con Parenet en el Cusco. ¿Sí? Claro. Tiene validez a nivel nacional. Y está en la Avenida La Cultura, una cuadra antes de maestro. Paradero Tingo. ¿Me la perdones a ver, jefe? De ninguna manera. Dame al 2732-86 o vaya directamente. Parenet. Revisiones técnicas en el Cusco. En la Avenida La Cultura, una cuadra antes de maestro. Paradero Tingo. Parenet. Y más adelante también estaremos haciendo los comentarios respecto a este lamentable accidente de tránsito. Otro camión, otro abismo, más muertos en la provincia de Calca. Pero antes, vamos a tener la oportunidad de presentar a la señora Rosa Pino, gerente de Antes Motor. Que tiene un evento bastante interesante, ¿no? Para hacer un stop. De tanto al siguiente tránsito vamos a hablar de algo interesante que se va a dar este 24 de octubre. El 24 de octubre, estamos a escasos días. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Richard. Gracias por la invitación y poder difundir el evento que vamos a realizar el 24. El 24. Está el gran corredor Ramón Ferreiro. Sí, es para nosotros un honor tenerlo en Cusco. Poder disfrutar de él, sus experiencias. Si bien es cierto, no nos da el tiempo para poder disfrutar un poco de la experiencia de manejo y pueda transmitir a nuestros amigos cusqueños. Pero sí vamos a estar con él en una firma de autógrafos inaugurando nuestro nuevo local de ventas. Muy bien, este precisamente es el nuevo local de ventas, ¿no? Donde están ahí las marcas, digamos, de los vehículos que ahora se están convirtiendo en los vehículos más vendidos. Sí, en realidad Ramón va a acompañar a nuestras marcas banderas Masindra, Gindey, Haima, Soti, Brilance y Sino Track, que es nuestra línea de camiones como concesionario oficial en la ciudad de Cusco. Y los cusqueños vamos a poder disfrutar y también poder acceder a estos vehículos que son, si bien es cierto, de procedencia de Indú y China, pero tienen un gran respaldo. Muy bien, nosotros estamos viendo la nueva infraestructura, eso que es la avenida Huérubo Pasa. Sí, los esperamos el 24 de octubre a las 11 y 30 de la mañana, primero con una conferencia de prensa, y seguida de la firma de autógrafos de Ramón Ferreiros a las 12 y 30, hasta las 4 de la tarde. Muy bien, estamos viendo por un segundo una de las camionetas que gusta, todo siempre se comunica para, sobre todo los televidentes, para saber más del escorpio, de la marca Masindra, que es nuestra marca bandera. Así es, bien, Masindra está llegando ya en 15 escasos días más, las versiones 2014 y a unos superprecios, así es que están todos invitados a que visiten nuestro concesionario en Huérubo Pasa 17-17. Muy bien, Ramón Ferreiros entonces estará ahí 34. ¿A qué hora? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, el público común y corriente, los que gustan de los fierros, para poder tener un autógrafo de Ramón Ferreiros? Sencillamente, apersonarse a nuestro local concesionario, el Huérubo Pasa 17-17, los estaremos recibiendo a todos y cada uno de ustedes con los brazos abiertos y definitivamente con una foto y los autógrafos de Ramón en un afiche especialmente diseñado para este día. ¿Eso qué hora va a ser? A las 12 y 30. 12 y 30, el mediodía, el día 24, entonces estaremos ahí en la avenida Huérubo Pasa 17-17. Ahora el nuevo concesionario, o sea, es un nuevo salón del automóvil donde la gente puede ir justamente a ver estas unidades de clara que están bastante interesantes. Muchas gracias, señora Rosa. Una vez más la invitación y sobre todo el cronograma de esta actividad tan importante como es la inauguración. Y bueno, el 24, una vez más, están todos cordialmente invitados, todo el público cusqueño, a compartir, tomarse fotografías y disfrutar y llevarse un recuerdo de Ramón Ferreiros en nuestro nuevo concesionario Andes Motors, representantes oficiales de Motor Mundo aquí en Cusco. Muy bien, ha sido la participación de la gerenta de Andes Motors, la señora Rosa Pino, que están invitados. Una vez más vamos a estar ahí justamente con nuestro equipo de prensa haciendo toda la cobertura de esta inauguración del concesionario de Motor Mundo, como es Andes Motors en la ciudad interior del Cusco. Nosotros nos vamos a una ligera pausa comercial. Tras la pausa, la entrevista con el ministro de Transportes, Carlos Paredes, y el tema de la seguridad vial. ¡Estos son nuestros ingresantes! ¡Nota 20! Primero en opción laboral, primero en condiciones económicas, mejor remuneración, trabajo seguro en empresas de transporte. Mi nombre es Dani, tengo la licencia A2D profesional, si yo pude, tú también. Mi nombre es Miriam, tengo mi licencia de conducir A2D profesional, si yo pude, tú también. ¡Y los pueden, tú también! ¡Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú! En revalidación, recategorización, cursos de profesionalización para obtener licencia de conducir, directo a la categoría que usted quiere. El mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia A2B, detrás del paradero Abauta. OneTag, teléfono 260912, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú, ¡te prepara para la vida! ¡Bien! ¡Soy el Perú! Ahora dispara el movimiento con Kia Ríos, con aire acondicionado y directo electrónicamente a 390 dólares, o 39.890 dólares, o 39.890 dólares, o 39.890 dólares. Soles, la encuentras en Autoriza, en sus tres locales, Salón del Automóvil, de la Avenida Garcilaso 511, en Huanchac, en Sol de Oro, en San Sebastián, y en el Parque Industrial E28. Autoriza, concesionario de las mejores marcas del Perú. Revisiones técnicas vehiculares, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para realizar inspecciones técnicas vehiculares, contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado. Revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos, certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco, sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Tupac Amaru. ¿Sabía usted que en la ciudad existen más de mil unidades de servicio de transporte público? Y que cubren 40 rutas en los diferentes sectores del Cusco. Los cusqueños merecemos un mejor sistema del transporte. Más limpio, ordenado y seguro. La licitación de rutas del transporte público está en marcha. Amigo transportista, la Municipalidad del Cusco te invita a participar de este proceso público. Ven, inscríbete ya. Recaba las bases de licitación en la Gerencia de Tránsito. Municipalidad del Cusco. Nada debe detener el desarrollo de la ciudad. Andes Motors y Motor Mundo presentan a Ramón Ferreiros en Cusco. Mueves de 4 de octubre. A las 12 y 30 de la tarde. Firma de autógrafos. Como antesala, a la gran inauguración de nuestro nuevo concesionario Motor Mundo en Cusco. Andes Motors presenta a las marcas de vehículos más versátiles del mercado automotor. Mahindra, Jaima, Jim Bay, Soti, Brilax, Trash. Los esperamos en la avenida Guayruro Pata. 1717. OneChamp. Cusco. Cusco. No trabajar en el tema, por ejemplo, de mejorar la seguridad vial en el Perú. De todas maneras, algo así que boca de un ministro le podía costar el puesto. Porque nosotros sabemos que no es nada imposible. Cuando hay voluntad política se puede hacer muchas cosas. Sabemos que la informalidad, sobre todo, no solamente en el Cusco, a nivel nacional se ha incrementado. ¿Por qué? Obviamente porque las autoridades se dedican a hacer otras cosas, omiten sus funciones en tema de control y la informalidad crece. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, no hay fiscalización. Y es lo que sucede en el Cusco. Hemos estado nosotros en Santa Teresa, la semana pasada, como asociación de víctimas de accidentes de tránsito, justamente poniéndonos en contacto con la familia. Que no necesitan, digamos, en el momento, un tema económico. Lo que necesitan es una ayuda psicológica. Lo que necesitan, realmente, es, digamos, el calor humano de las personas. Se ha politizado el tema de una manera increíble. Incluso, nos hemos enterado de que, lamentablemente, están obligando a los trabajadores de la región a colocar o a poner una chanteza, como dice el presidente regional. Necesitan platiza, ustedes lo han escuchado. Necesitan rotiza, ¿no, señor presidente regional? En el Cusco necesitamos políticas y planes de seguridad vial. Necesitamos que cambien los funcionarios del Consejo Regional de Seguridad Vial de una vez, al toque. Porque son los que le hacen daño a su gestión. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, no están articulando con las autoridades y no tienen responsabilidad sobre lo que ocurre. Y vamos a escuchar lo que dice en materia, justamente, de esa racha de seguirse de tránsito en la región del Cusco, porque es una racha, ¿no? Se ha incrementado vertiginosamente la violencia vial en nuestra región. Vamos a escuchar la opinión respecto a la seguridad vial y a la reunión de este viernes con los presidentes regionales y autoridades locales en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ministro Carlos Paredes. ¿Qué pronuncia? Veamos. Ministro, usted mencionó que el Ministerio va a hacer algunos cambios y normas para evitar accidentes de tránsito y evitar cierto tiempo. ¿Se está preparando algún cambio normativo en el Ministerio? Efectivamente, efectivamente. Sí, 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 claro que sí. Desde el año pasado venimos trabajando el cambio al reglamento de transporte terrestre, que es la principal norma que tenemos en el sector. Tenemos mesas de trabajo donde participan todos los actores vinculados al transporte terrestre. Antes de fin de año lo vamos a prepublicar para luego ya instituirlo. Hemos hecho algunas otras modificaciones. Por ejemplo, recientemente se ha instituido como una obligación el GPS en los camiones de transporte de carga. Antes el GPS para controlar la velocidad solo era obligatorio en los buses que transportan pasajeros. Ahora también va a ser obligatorio en los camiones de carga. Les hemos dado un plazo prudencial para que se adapten, pero ya es una norma. Es un ejemplo de cómo estamos mejorando la normatividad. Las sanciones se están revisando. Lo importante aquí es que la sanción, la penalidad, sea un disuasivo. Que no sea un mecanismo para recaudar ingresos, sino para evitar que la falta se cometa. En esa medida, mientras la regla, la norma, sea muy clara, no sea ambigua, va a ser más fácil de poder aplicarla. Eso estamos revisando. Lo importante es que hay un sistema que permita fiscalizar de una manera eficiente. De poco sirve tener una norma, una regla, una multa, si no tenemos cómo verificar si se está cumpliendo o si está incumpliendo la norma. Entonces, lo fundamental es sumar esfuerzos, reitero, entre todas las instancias, municipales, regionales, del gobierno central, la policía nacional, para poder enfrentar este flagelo de los accidentes de tránsito. Y lo más importante de todo, y aprovecho a los medios de comunicación, para invocar a la población, pasajeros, conductores, peatones, respetemos las reglas de tránsito, hagamos seguridad vial, demos el ejemplo, cambiemos de actitud. Esa es la única forma en que enfrentemos este problema. La manifestación, la opinión del Ministro de Transporte, Carlos Paredes, respecto a lo que está sucediendo en temas de accidentes de tránsito, sé para precisar, ¿no? Con respecto al año pasado, que hemos tenido 4.500 muertos, hasta la fecha ya tenemos similar estadística, y no hemos culminado el año. O sea, vamos a superar, digamos, estos parámetros tan lamentables. ¿Dónde existen en el Perú un promedio de 90.000 accidentes de tránsito anualmente? Tenemos 60.000 heridos, más de 15.000 discapacitados permanentes cada año, realmente alarmantes. En las políticas de Estado, totalmente ausentes. Lo que hacen las autoridades, como hemos visto, son carreteras, infraestructuras, que también son importantes, por el tema, por ejemplo, de desarrollo para las comunidades, las provincias, ¿no? Otro, mejorar, digamos, la calidad del servicio. La región, hace mucho tiempo lo hemos mencionado, necesita un plan regulador de rutas regional. Necesita una encuesta, un estudio de origen-destino, para saber y precisar cuánto es la demanda y la oferta, ¿no? Las guías. Necesitamos planes maestros de vialidad a nivel de toda la región. Estudios precisos que podrían dar luces sobre, digamos, la solución a esos problemas que afrontamos. Y cuando hablamos de seguridad vial, como lo dice, como dice el ministro de Transportes, cambiemos de actitud, ¿no? Tengamos hábitos de conductas buenas, veamos lo que sucede en el distrito de San Crónimo esta mañana. Vamos a ver estas vías saludables. No registramos, justamente, en nuestro equipo de prensa, lo que ha sucedido, un atasco vehicular increíble. Cuando hay autoridades que quieren promover seguridad vial, tenemos autoridades totalmente desorientadas, que tergiversan todos los conceptos. Ciclovías saludables, no hay ni una sola bicicleta. Imagínense ustedes, esta iniciativa que nace de una corriente interesante en Colombia, donde justamente se precisa la utilización de vías que no estén en uso. O sea, se hace de las ciclovías donde no hay vehículos. Vías alternas. En el Cusco utilizamos una vía de articulación. Un peligro latente para la ciudadanía. Ahí está, a la altura de la Universidad Andina del Cusco, un atasco vehicular, no había cómo pasen los peatones, había ausencia de la policía de tránsito, un desorden terrible. Y van a ver ustedes lo que sucede. Cuando las personas quieren pasar, ¿no? De extremo a extremo. Ahí está la policía, simplemente visita, pero obviamente, pues, se generan muchos problemas. ¿Qué pasaba si esta ama de casa, juntamente con su vida, en plena vía pública, no sabe cómo pasar? Nosotros hemos tenido que tener la unidad, ¿no? Y seguimos avanzando. Y obviamente, malestar total. Ciclovías saludables. Donde los vehículos, por los atajos vehiculares, están contaminando, ¿no? La salud de las personas que están, digamos, a ambos lados de la calzada. Y vamos a ver que habían como 15 o 16 personas. Totalmente, vamos a decirlo, un fracaso. Este proyecto, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esta iniciación de proyecto, ¿no? De Colombia, que en el Cusco, realmente, incluso, de muy mala manera, hacen una copia. Desde el penal de Cucoro hasta la universidad, ¿no? Y vemos que todos los domingos, oh, están provocando múltiples problemas. No vemos ni una sola persona. Era ni a las 11 o 12 de la mañana, 11 y media de la mañana, y había como tres o cuatro gatitos jugando pelotas, tiros, viajes, niños desorientados, que, obviamente, ahí vemos una cartita, han instalado, pues, una cartita, una net de boli, para poder jugar, ¿no? Esto se considera, y no es el llamado a la atención al alcalde de San Jerónimo. ¿Cómo es posible, señor alcalde? Usted, que tiene conocimiento, y hemos hablado del tema de la seguridad y al, promueve este tipo de campañas, lesivas para la sociedad. Lesivas por el tema de que estamos promocionando malos hábitos con los niños. ¿Cómo le enseñamos? Nosotros hacemos el esfuerzo para promocionar el uso de las vías. ¿Y cuáles son las prohibiciones? No se puede utilizar las vías para otra cosa que no sea el tránsito de vehículos y personas. Pero estamos utilizando, cerrando las vías en un domingo, una vía articuladora, ingreso al Cusco, donde no hay ni personas. Fíjense ustedes, no estamos hablando en mano, ¿no? No, solamente hemos visto un serenado que nos quiso, obviamente, sacar de la vía. Váyanse de acá porque no hay nadie en la vía. De todas maneras, nuestro rechazo frente a estas actividades totalmente negativas para crear hábitos y buenas conductas sobre el tema de la seguridad vial. Y eso es lo que mencionaba el ministro de Transporte. ¿Cómo crear cultura vial cuando hay autoridades de los distintos municipios que fomentan estas ciclovías insaludables? Totalmente vacía todo este corredor. No hay ni una bicicleta. Vemos muy pocos niños que están circulando, pero sí vemos grandes molestias y peligro sobre todas las personas que han estado circulando alrededor de estas vías. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial de un amigo Juan Carlos, bastante mortificados, esperando que haya una corrección y luego estamos, lamentablemente, con este otro accidente de tránsito, otro camión en Llavero, en Amparáez, en la provincia de Calca, dos muertos. Lamentablemente, esto no tiene freno. No hay cuándo acabar por el tema de que no hay voluntad política. Pausa comercial. Pausa comercial, pero en un instante más nosotros también queremos hacer la mención respecto a las actividades que viene realizando el Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Esto significa que nuestros especialistas están haciendo su atención respectiva a todas las personas que quieran saber más del transporte y la seguridad vial. Nuestra oficina ha tenido un cambio esta semana. Ya no estamos frente a la clínica San Juan de Dios. Ahora estamos en el edificio Santa Fe, cuadra 7, de la Avenida La Cultura, oficina 301, con todos nuestros especialistas dedicados al transporte y la seguridad vial para poder darle referencias, no solamente a usted, a mí o transportista, con el tema de las infracciones, sino a todas las personas que quieran saber más de nuestra labor. Pausa comercial y estamos de retorno. Nuestros ingresantes. La 20. Primero en opción laboral. Primero en condiciones económicas. Mejor remuneración. Trabajo seguro en empresas de transporte. Mi nombre es Dani. Tengo la licencia A2B profesional. Si yo pude, tú también. Mi nombre es Miriam. Tengo mi licencia de conducir A2B profesional. Si yo pude, tú también. Ellos pueden, tú también. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, cursos de profesionalización para obtener licencia de conducir, directo a la categoría que usted quiere. El mejor circuito de manejo internacional. Docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia. A2B, detrás del paradero Abauta. Huanchac, teléfono 260912. Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. ¡Bien, soy el perú! Andes Motors y Motor Mundo presentan a Ramón Ferreiros en Cusco. 9, 24 de octubre. A las 12 y 30 de la tarde, firma de autógrafos. Como antesala, a la gran inauguración de nuestro nuevo concesionario Motor Mundo en Cusco. Andes Motors presenta a las marcas de vehículos más versátiles del mercado automotor. Mapindra, Jaima, Gilbey, Soti, Brilax, Sinotrack. Los esperamos en la avenida Guayruropata. 1717, Huanchac, Cusco. Escuela de Conductores Integrales Señor de Huanca. Con nueva administración al servicio de los conductores de la región del Cusco. Cuenta con los mejores docentes debidamente acreditados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Infraestructura de primera, vehículos de instrucción y sistema de manejo propios. Además, la única escuela con simuladores de manejo de última generación. Capacítate con el prestigio y la garantía de la Escuela de Conductores de Huanca. En licencias nuevas, revalidación, recategorización, profesionalización del conductor, curso anual para conductores, curso de seguridad vial y sensibilización del conductor. Y la super oferta, examen psicosomático y material de trabajo gratis. Ubícanos frente a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Avenida Micaela Bastías 329. Teléfono 245918. Nuestra responsabilidad y experiencia nos hacen los mejores. Escuela de Conductores Integrales Señor de Huanca. Disfruta del movimiento con Kia All New Cerato. Con bono de 2.000 dólares o 5.700 soles. Ahora, 17.990 dólares o 51.272 soles. Disfruta del movimiento con All New Cerato. A 17.990 dólares o 51.272 soles. Más información. Te encuentras en Autoriza en sus tres locales. Salón del Automóvil de la Avenida Garcilaso 511 en Huanchac. En Sol de Oro, en San Sebastián. Y en el Parque Industrial E28. Autoriza, concesionario de las mejores marcas del Perú. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco. Autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación. Personal altamente calificado. Revisiones técnicas para vehículos particulares. Transporte pasajero. Transporte de carga. Transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin Número. San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. ¿Sabía usted que en la ciudad existen más de mil unidades de servicio de transporte público? Y que cubren 40 rutas en los diferentes sectores del Cusco. Los cusqueños merecemos un mejor sistema de transporte. Más limpio, ordenado y seguro. La licitación de rutas del transporte público está en marcha. Amigo transportista, la Municipalidad del Cusco te invita a participar de este proceso público. Ven, inscríbete ya. Recaba las bases de licitación en la gerencia de tránsito. Municipalidad del Cusco. Nada debe detener el desarrollo de la ciudad. Y esta semana también otra tragedia en el Cusco, sobre todo bien parecida a la de Santa Teresa, otro camión que venía abarrotada de personas. Se despizó y provocó la muerte de dos personas, entre ellas una niña de 5 años y más de 17 heridos. Vamos a ver las entrevistas respecto a este incidente lamentable que también ciñe de sangre nuestras carreteras en la región del Cusco. Sí, es un camión que se dirigía de Calca al Acualladero. Ellos salieron a las 2 de la mañana aproximadamente. Y a la altura de Amparés, por el centro de Amparés, unos 2 o 3 kilómetros, se ha pasado un accidente, pues el camión que se ha caído al barranco. Sí, aproximadamente 25 pasajeros, 25 pasajeros bajan. Sí, 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 hay dos fallecidos. Un hombre de aproximadamente 35 años y una niña, una niña bastante, infante. Bueno, se ha reportado aproximadamente 15 heridos, de los cuales 7 se ha traído al hospital regional. Sí. No, iba de Calca al Acualladero. Sí. A las 2 de la, 3 de la mañana, 3 de la mañana, bueno, a esas horas de la mañana, llovía. Llovía y pues ha tenido que ver también ese factor para que el paciente pase. Estarán en investigación posiblemente, pues más adelante. Sí está herido también el paciente. Están tratándolo en el centro de San Calca. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, Mongoy, Mongoy, Bedoya, no recuerdo el nombre en este momento. Sí. Sí, sí, se ha caído al barranco. No, yo no fui al lugar, pero me indican que es un barranco, un desisticio. Y ahí dejándote. Primero, primero, no, primero, primero es a Amparáez, después a Calca y después a referencia de Calca. Bueno, según nos informa, el camioncito de, hacia Alaco y a Belos al día, a las 2 de la mañana salió de Calca. Y están llegando, este accidente pasaba aproximadamente a las 4 y media de la mañana, un recorrido más o menos de 2 horas y media. Ya a la altura de Pinocheo, porque le llaman a 10 minutos de Amparáez, o 4 kilómetros de Amparáez. ¿Es un camión Mitsubishi? Bueno, por la cantidad de heridos, tengo 17 heridos y 2 fallecidos, normalmente ya llevan unos 20 pasajeros. El carro lleva, hace transporte hacia Alaco y a Belos. Es un camioncito que sale siempre así en la madrugada, a las 2 de la mañana salió de la primer carro que se de Calca, y se iba hacia Alaco y a Belos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se fue a Alaco y a Belos? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.